Se despiertan del olvido Si no hubiera roto el hilo, ojalá volver atrás No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal Te construiría un castillo con tus lágrimas de sal Te cuidaba como un niño que no sabe caminar Déjame que te proteja de lo que pueda pasar Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel Hoy supura y supura lo que ayer sabía miel Yo maldigo a mi cordura, palomita llévame A ti te maldigo a tus lágrimas de sal A ti te maldigo a tus lágrimas de sal No me vas a hacer llorar No me vas a hacer llorar A ti te maldigo a tus lágrimas de sal A ti te maldigo no me vas a hacer llorar A ti te maldigo a tus lágrimas de sal Porque un niño que no es mío Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar